Tallarines marrones, Dante. Exactamente, y no son de chocolate, son de hongo de pino. Bueno, yo ya fui cortando algunos, lagarto, y me quedó una placa acá, una tapa podríamos decir, que yo estiré la masa, luego, una vez que está al grosor que deseamos, la comenzamos a rollar de un extremo hacia el centro y del otro extremo también hacia el centro. Y de esta manera vamos obteniendo los rollitos para poder cortar fácilmente estos tallarines. Y es sencillamente con el cuchillo lo vamos haciendo de esta manera y lo vamos cortando del grosor que queremos. Yo los estoy dejando un poco gruesitos porque a mí me gustan muchísimo de esta manera, pero si en casa disfrutan más de los tallarines un poco más finos, que perfectamente pueden, puede ser así, es el caso, lo cortan directamente más fino. Yo, por ejemplo, en mi casa se da que mamá preparaba los tallarines gruesos. A mí me encantaban así, y la abuela los hacía finitos. ¡Qué lindo! Entonces, había para todos los gustos, ¿eh? ¡Qué lindo! Cada uno puede hacerlo como desea. Bueno, ahí está. Pero mirá qué lindo que ha quedado esto. Quedaron increíbles, ¿eh? Muy lindo. Realmente muy lindo. Una vez que los tenemos terminados, los dejamos orear un poco para que tomen consistencia, la mansa se vuelve un poco más firme, y después ya viene el proceso de cocción. De cocción. ¿Y cómo está la salsa? Perfecta, vení, mirá, acercate hasta acá y mirá un poquito la salsa, mirá cómo está, ¿eh? Esto realmente ya tomó el color y el sabor y la textura que tiene que tener, y de hecho con el polvo que le agregamos, ese poquito que le agregamos de hongos de pino triturados, que eran muy gruesos para incorporar en nuestra masa. Les dio sabor y color. Tiene un perfume bárbaro a hongos de pino, ¿eh? Así que bueno, en la otra olla yo lo que voy a hacer es ir llevando ya un poco estos tallarines, los vamos a cocinar de a pocos, o bien agregamos muchísima agua para poder cocinarlos todos juntos, ¿eh? Recuerden que aproximadamente se utiliza un litro de agua cada 100 gramos de pasta, ¿eh? 100 gramos de pasta. Esa es la proporción como para que salgan perfectos, no se pegoteen, no es necesario agregar aceite, sencillamente tiene que haber suficiente agua, ¿eh? Suficiente agua, nada más. Y una vez que estén listos, todavía no están listos, así que yo los voy a dejar, pero una vez que estén listos los sacamos y los llevamos derecho a la olla con salsa. Bien. De esa manera el almidón que se encuentra en el líquido de cocción va a pasar a nuestra salsa también y van a quedar buenísimos. En unos 5 minutos, si el agua está hirviendo, quedan perfectos los tallarines. Nos preguntaban lagarto dónde pueden conseguir los hongos de pino. En cualquier dietética, en todas prácticamente lo va a poder conseguir y además en los grandes supermercados también los venden ya envasados. En las dietéticas lo van a poder conseguir sueltos y generalmente son muy frescos, de excelente calidad. Y también había una televidente lagarto que nos preguntaba cómo se cocinan los porotos de soja. Es muy simple, como cualquier poroto, los dejamos en remojo unas 8 horas o toda la noche y al otro día los cocinamos por aproximadamente unas 3 horas, ¿eh? Con ese poroto seguro que va a quedar tiernísimo y después lo va a poder utilizar para hacer el puré para las milanesas, por ejemplo, de soja. O para usarlo directamente entero también, ¿por qué no, eh?